bueno este es un vídeo para que vean cómo se puede hacer la gráfica que compara la ley de corte con el ágil y promedio vamos a poner en la primera columna la ley de corte y posteriormente las otras dos variables para crear esa vamos a utilizar la dispersión con líneas rectas tenemos que seleccionar todos los puntos aquí modificamos el eje en este caso sería de 0.18 a 0.28 este sería el tonelaje y la ley promedio simplemente lo vamos a utilizar como eje secundario para ello nos vamos aquí y seleccionamos la línea de la ley promedio y le ponemos acá en formato de la serie en eje secundario y pues básicamente aquí tenemos ya la gráfica aquí por ejemplo podemos seleccionar la ley de promedio que va de 0.37 entonces opciones de eje ponemos de 0.37 ok sin tomar bien es la de acá básicamente la menor es 35 vamos a ponerle aquí 35 ya nos queda nuestra gráfica comparativa donde ya tenemos aquí la ley de corte aquí habría que agregarle los ejes aquí habría que agregarle los ejes mató el diseño gráfico agrega título el horizontal primario título titulos del eje vertical primario y vertical secundario y de esta forma ya tenemos aquí tendríamos aquí entonces el tonelaje por aquí el ley promedio y por acá tenemos la ley de corte y con eso le pueden dar el formato que ustedes quieran pero aquí ya está la gráfica que está la ley de corte y en los dos ejes Y tenemos el tonelaje y el informe de esta forma nosotros podemos saber que por ejemplo para 0.37 andamos alrededor de 0.40 perdón aquí sería 0.47 y andaríamos alrededor de 0.38 vemos como la ley promedio sube cuando sube la ley de corte y el auto la ley baja y el auto la ley baja